Las incorporaciones a la lista de soletes 2024 y otras cuatro repiten. Los soletes son las recomendaciones de 125 cocineros del universo Guía Repsol, que este año han señalado a 750 locales en toda España para satisfacer cada momento del día a un precio asequible. Se trata de saber dónde desayunan, van de vinos o cuáles son sus heladerías preferidas, chefs como Ángel León, Begoña Rodrigo, Joan Roca o Elena Arzac. Hoy contaremos en el programa con algunos representantes de estos nuevos soletes en La Rioja. Además recorreremos la obra de Ana María Matute y los paisajes que inspiraron su literatura en La Rioja a través de las rutas guiadas El Camino de Ana María Matute y también autoguiadas con códigos QR en Villabelayo y Mansilla de la Sierra. Luego se lo contamos. Durante toda la visita permítete parar y mirar, observar, escuchar, sentir el paisaje. Rodea la iglesia, cruza la puerta metálica y colócate en el balcón desde el que se ve todo el pueblo de Villabelayo. Y hoy también estrenamos sección La Allenga y lo haremos con una invitada de lujo, Bárbara Reina de la Pantaloneta. Con ella charlaremos mientras jugamos a este juego y repasaremos su vida, sus ilusiones y aspiraciones, su mundo del artisteo y su faceta como reportera de La Siete que además comienza ya el lunes su programa de fiesta en fiesta. Le has hecho muy bien, ¿eh? Sí, te ha gustado. Me ha gustado. La pena que me has dicho que tienes novia, esa es la pena de todo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Tú que me viste nacer Calle de la rúa vieja De mi tierra que es Lobroño Tú que me viste nacer Bueno, pues luego estaremos con Bárbara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Empezamos hoy el programa de 7 Magazine, 28 de junio. Estamos a viernes y ya lo saben que... Ya lo sabe su cuerpo, que hoy es viernes. Y claro, como cada viernes, pues estamos con Alfredo Cordero de Cine Siete Infantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Bueno, hoy esta semana se estrenan pelis interesantes, ¿no? Sí, sí, a ver si consiguen competir con Del Revés 2 porque vamos, está siendo una auténtica locura. Mejor estreno, mejor estreno desde Avatar 2 Mejor estreno del año hasta la fecha Mejor estreno de película de animación O sea, se estaba rompiendo muchos récords. Bueno, pero ¿os esperabais esto? A ver, nos esperamos gente porque cuando son secuelas de películas tan queridas como Del Revés claro, abarcas un público mucho más amplio no solo los niños que así a bote pronto sería el público objetivo de estas películas sino todos los niños que en su día la vieron que han crecido y tienen ahora nueve años más pues claro, tienes un abanico muy amplio de público pero es que va la gente en grupos muy grandes lo para pasar muy bien a revivir un poco la historia de esta protagonista sus emociones y todo esto así que no esperábamos público pero desde luego no tanto como está sucediendo. Bueno, luego además tenemos que recordar la pregunta de la semana pasada que tenía que ver con esta película pero ahora vamos con el primer estreno, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Un Lugar Tranquilo Día 1 Un Lugar Tranquilo Día 1 es una película de terror realmente se estrenó ayer la han querido adelantar un día algún curiosidad se acercó ayer a verla en primicia y es una precuela de la saga Un Lugar Tranquilo no sé si te acuerdas de dos películas que hubo hace reciente, no hace mucho eran de terror y era sobre una invasión de unos monstruos que eran completamente ciegos pero tenían un oído extremadamente sensible entonces claro, tenían que pasar casi todas las escenas y todo huyendo de estos monstruos pero casi en absoluto silencio nos situaba con el sufrimiento de una familia con un recién nacido además así que bueno, era un poco la tensión de esto de guardar silencio ante toda la amenaza en esta ocasión, después de estas dos entregas Un Lugar Tranquilo Día 1 nos sitúa lo que es los primeros días de esta invasión lo que es una gran ciudad en la segunda parte se atisbaba un poquito cómo fue la entrada pero en este caso pues lo que nos pone es en la situación de un Nueva York devastado por estos monstruos protagonizado por Lopita Yongo actriz por ciento ganadora de un Oscar y bueno, pues quieren en vez de continuar más de lo mismo ampliar este universo de Un Lugar Tranquilo Muy bien bueno, como decimos esta es la secuela de la primera película Un Lugar Tranquilo la segunda dos que se llamaba así tal cual hubo dos partes pero eso es una precuela es una historia antes digamos cómo fue esta invasión que estuvo nominada a mejores efectos sonoros en los Oscar en 2018 en la primera película claro, es que era muy importante es muy importante el sonido de esta película porque ese bueno esa tensión en el momento de pánico estar en silencio es una película de acción con toques de terror y además me ha llamado la intención que el director de la anterior película John Krasinski es actor de esta segunda película y bueno y es conocido por la famosa serie The Office claro, The Office y luego llevaba bueno, ya que Ryan hace la serie también en Prime bueno, lo hemos visto en multitud de papeles ha dirigido tenemos acabamos de quitar de cartelero ahora mismo Amigos Imaginarios que ha sido su nueva película que ha dirigido y es el marido de Emily Blunt que es un matrimonio de los más sólidos y los más divertidos hasta ahora en Hollywood que es una cosa poco habitual también sí, poco habitual como dices bueno, vamos a ver unos segunditos del tráiler de esta película que estamos hablando ahora sí ¿crees que podrás conseguirlo? abre los ojos y mira bien lo que está pasando a tu alrededor puede que todos estemos en peligro bueno, esta película que hemos visto es de la siguiente película que vamos a hablar Kinds of Kindness ¿verdad? pero vamos a ver unos segunditos de la película que estábamos hablando Un lugar tranquilo que estábamos hablando ¿verdad? 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! Bueno, bueno, interesante Alfredo, interesante terror y tensión sobre todo bueno, vamos a hablar de la siguiente película el famoso director Yorgo Lacinos que bueno este siempre tiene pues eso un poco de polémicas alrededor siempre ¿no? Es un director griego de hecho es una de las figuras más destacadas del nuevo cine griego ya hemos visto un poquito ahora de ese trailer que se ha colado es una nueva historia bueno, hace poco tuvimos pobres criaturas que arrasó los Oscars por cierto hay que decirlo y que bueno se salía un poco de su género de su tono habitual pero es verdad que es un director que bueno lo mismo levanta pasiones que 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 detractores no hay término medio yo creo en la de pobres criaturas generalmente fue una película muy celebrada pero había gente que es que no le entraba y no le entraba de ninguna forma bueno, pues tenemos una nueva propuesta otra vez con Emma Stone en unos papeles protagonistas con Jesse Plemons con Willem Dafoe y bueno nos cuenta tres historias cruzadas tres historias pues bueno un poco a sus historias habituales que básicamente tratan sobre la miseria humana sobre en este caso un poco el hilo conductor es que siempre hay gente que se aprovecha y hay gente que resulta aprovechada por otros digamos esta lucha de poder en la sociedad nos cuenta tres historias paralelas la primera por Jesse Plemons y Willem Dafoe la segunda Emma Stone con Jesse Plemons la tercera Emma Stone y Margaret Qualley que por cierto es la hija de Andy McDowell vale que está ahora despuntando mucho en el cine y bueno pues es una historia de este director tres historias difíciles no especialmente agradable una risa incómoda los seguidores de este director de George Lantimos van a ir a verla de cabeza porque bueno hay que recordar que sus películas son Canino Langosta Sacrificio del Cierro Sagrado Pobres Criaturas que hemos comentado alguna otra y bueno es un cine muy diferente muy personal y que como decíamos pues que es para los muy fans para los muy fans sí la verdad que tiene una línea propia digamos una sonrisa incómoda como dices bueno además decías Jesse Plemons que está en dos de las historias bueno ganó mejor actor en Cano 2024 ganó el premio es un actor que también se está lo hemos visto muchas veces en papeles secundarios hace poco también salía en Civil War con papel muy celebrado es el el varío el oportunista de Civil War no recuerdo el nombre o sea es un actor que se está dando a conocer con una carrera un poco peculiar ha empezado digamos badeando siempre y ahora está protagonizando películas muy interesantes y William Dafoe que siempre está como en mitad de la locura como siempre y en Baston bueno en estado de gracia después de dos Oscars o sea que bueno que vamos a contar bueno pues vamos a hablar ahora de la tercera película verdad de esta semana Horizon An American Shabbat una película de Kevin Costner que fue muy aplaudida en Cannes y bueno que nos puedes contar de este estreno bueno este estreno tiene no solo aparte de la historia que es una epopeya que ha querido rodar Kevin Costner sobre el western americano sobre los años previos a la guerra civil sobre la colonización de los territorios americanos sino que es un proyecto muy personal en el que ha invertido mucha pasta si la ha invertido es porque la tiene también te digo ha invertido mucho dinero ha hipotecado sus casas como dice él pero bueno son las hipotecas que estamos hablando bueno pero esto le pasó también con Waterworld este hombre no aprende sí pero bueno ahí está yo creo que no le ha ido mal después tampoco la verdad que aquello se metió en un fango terrible en aquel entonces una megaproducción impagable entonces bueno es una historia muy personal un western al uso tres horas de película se estrena ahora esta primera parte y el 30 de agosto sería la segunda si va bien quiere continuar contando la historia americana pero claro ya las hipotecas no dan para más pero bueno yo creo que sí siempre Kevin Costner es uno de los galanes de Hollywood es un actor yo creo que ha querido por todo el mundo que ha tenido grandes papeles una gran carrera y que seguro que va a tener muchos seguidores porque es un género que le va muy bien siempre lo hemos visto más veces en western así que bueno este proyecto que quiere que quiere contar su versión de la historia y que sigue en activo ¿no? ¿cuántos años tiene Kevin Costner? pues bastantes no sé decirte pero 70 por ahí andará yo creo como de con ganas de hacer nuevas películas y de crear nuevas cosas eso es bueno vamos a ver un poquito de Horizon en estas tierras te van a poner a prueba te van a dejar sin nada hasta que no quede ni rastro de ti tal vez deberías tenerlo en cuenta ¿tú crees? estamos vigilando uno de los grandes espacios abiertos parece un lugar prometedor un lugar que podría ver con mis ojos los hombres que cazan en estas tierras no las van a compartir lo que construyáis bueno pues es hora ahora de conocer el ganador de esas dos dos entradas ¿verdad? para ir al cine de la semana pasada y para ello pues bueno vamos a recordar la pregunta que hizo Alfredo ¿cuándo se estrenó del revés? la primera parte lo hemos dicho un dato muy fácil y bueno a ver si se animan y nos dicen pues yo la vi en el cine o yo la vi en casa o me gustó mucho o no me gustó nada no lo sé bueno pues ¿cuándo se estrenó del revés? de la primera parte en el 15-2015 hace nueve años el 15 bueno y tenemos un ganador que es Rubén Elías enhorabuena Rubén bueno ya sabes que tienes dos entradas que puedes pasar por los cines de siete infantes a recoger esas entradas y a disfrutar por supuesto del cine igual de una de las películas que se estrenan esta semana puede ser ¿no? eso es bueno dinos ¿qué vamos a preguntar esta semana? para la semana que viene saber ese resultado bueno yo creo que haciendo un poco honor a Kevin Costner a ver si nos dicen tres papeles protagónicos que ha hecho tres películas memorables que tiene cantidad personajes muy míticos o sea que nos digan tres películas de Kevin Costner películas de Kevin Costner muy suyas bueno pues películas en las que Kevin Costner un actor pues con muchísima carrera profesional y muy reconocida en Hollywood pues nada que nos digan tres películas en las que Kevin Costner pues era protagonista yo creo que es facilillo hay un montón hay un montón hay un montón efectivamente bueno pues Alfredo muchísimas gracias a ti oye no sé si vas a tener la oportunidad de pasar esta tarde noche por la Concha de Espolón porque va a haber unos conciertos de Mesura de Vuelo 505 no sé si vas a tener la oportunidad pues yo voy a trabajar ahora a ver si consigo salir un poquito antes porque además los Mesura los conozco y es los conciertos de despedida así que me apetecería pasar bueno pues vamos a ver a uno de los dos grupos a Vuelo 505 en este videoclip hay un fuerte olor a gasolina todo está a punto de estallar en el extra radio y en la gran vía queda en chatela que contar hay una delgada línea entre la mentira y la verdad vamos a fiarnos de cualquiera aunque sea hoy la última vez no vamos a hacer lo que tú quieras me engañaron tus maneras más tarde o ternano pero estamos condenados nos vamos a perder voy a insinuar en la cocina voy a desnudarte en el sofá sexo, droga y rock una utopía todo me consume me sienta mal bueno pues estamos ya con Carles García de Zarándula que nos va a presentar un proyecto muy bonito que recorre un poco lo que es la inspiración y la obra de Ana María Amadute que ya saben que bueno por aquí por La Rioja pues veraneó y estuvo bastante ¿no? sí, bueno más que veranear incluso estuvo temporadas bastante temporadas ella era de una familia que tenía una vinculación directa con Mansilla aunque nació en Barcelona su familia su padre era paragüero bueno no arreglaba paraguas tenía una fábrica de paraguas pero ella nació y tuvo una enfermedad y entonces los médicos recomendaron que la enviaran a un lugar sano y entonces los padres la enviaron pues a Mansilla y allí la verdad es que se puso fuerte como las cabras nosotros siempre decimos que escribió un libro que se llamaba Paulina que era una especie de Heidi Riojana y sí y luego pasó muchos veranos y escribió toda su literatura se inspira en el monte y en la sierra bueno pues aquí tenemos el cartel fijaros el camino de Ana María Matute unas rutas guiadas pues por Villabelayo por Mansilla verdad que están guiadas por actores y actrices verdad pero también pueden hacerlo ustedes pues autoguiados ¿no? con esos códigos QR que pueden ir consultando hay una página que es paseosliterarios.net donde se pueden descargar por si tienen problemas de cobertura en las sierras pueden descargar los audios que están son las obras de Ana María Matute por actrices de aquí de La Rioja Maya Salaverría y Esther Sanz y tú luego puedes también si quieres no los tienes descargados pues leer los QRs que hay en Mansilla que hay en Villabelayo ir viendo y escuchando lo que ella escribió sobre esos lugares pero además vamos a hacer unas rutas narradas físicas que comienzan ya este domingo donde recorremos determinados puntos algunos que tienen los QRs y otros no donde aparecen una serie de personajes un poco sobre la fantasía que ella tenía de ese lugar tan mágico igual hasta aparece Ana María mientras a ver no sabemos muy bien porque suceden cosas raras suceden cosas raras siempre que está zarándula de por medio suceden cosas extraordinarias bueno decías que la primera ruta es creo el sábado 29 de junio ¿no? sí a las 12 de la mañana habéis quedado en la iglesia de Villabelayo efectivamente una iglesia muy significativa muy curioso cuando pones la Sierra de la Demanda aparecen muchas referencias y algunas mágicas que dicen que allí se perdió el Santo Grial y uno de los lugares donde dicen que está enterrado pero no se sabe es la iglesia de Villabelayo o sea imagínate si comenzamos ahí luego pasamos por el pueblo llegamos a un antiguo restaurante donde comía huevos fritos en la María Matute como dicen los de Villabelayo y luego continuamos un poco por la senda del nuevo pantano para llegar a Mansilla al nuevo Mansilla pero que tiene referencias como el puente que han rescatado como la casa de juntas de las siete villas yo creo que es un proyecto genial para hacer en compañía con Zarándula o libremente con estas visitas y me interesa recalcar que además es un proyecto que ha sido financiado por industrias culturales del Ministerio de Cultura que es de los pocos proyectos yo creo que hay dos en La Rioja que han recibido ayudas del Ministerio a través de industrias culturales que es concéntrico y este proyecto y también el gobierno de La Rioja que contribuye y por supuesto los ayuntamientos de Mansilla y Villabelayo muy bien bueno ¿cómo se puede apuntar la gente a estas rutas que van a ser bueno hemos dicho 29 de junio pero también 21 de julio 4 y 18 de agosto 1, 15 y 29 de septiembre y 5 de octubre que ya es la última ¿no? sí nos gusta que haya durante todo el verano que es cuando la gente pues de esas poblaciones vuelve por así decirlo y también hay turistas nos gusta atraer gente y nos gusta llegar hasta esa fecha aunque es posible que la prolonguemos en invierno con otro sentido igual dentro de las casas pero ya veremos a ver estamos dándole una vuelta se pueden apuntar en esta página que te decía que es paseosliterarios todo junto punto net y ahí aparece la ficha donde apuntarse son gratuitas solamente es descargarse la entrada a través de Infotáctil que también es una empresa de venta de entradas de aquí de La Rioja nosotros nos gusta lo riojano entonces recurrimos a todos los profesionales el cartel por ejemplo es de Raquel Marín que es de Pradejón y todos los profesionales los que han hecho la página web el vídeo todo el mundo es riojano todo el mundo bueno pues claro hay que tirar de La Rioja que para eso estamos aquí para eso somos riojanos oye decías que se pueden apuntar en esa página web bueno a mí me gustaría que nos dieras alguna pista de alguna sorpresa que se puede encontrar la gente en estas visitas bueno se van a encontrar al principio ya te lo puedo decir que es un personaje curioso que es un geólogo que está estudiando la morfología de las piedras de Villa Belayo es un geólogo un poco especial un poco raro influido por esto por este sentido telúrico que tiene esa zona y a lo largo de ese recorrido irá contando un poco la vida de esos pueblos la importancia que tuvieron las siete villas y la junta de las siete villas desde Brieva hasta Canales y luego pues aparecerán algunos personajes en donde nos irán leyendo y contando esa obra de Ana María Matute bueno también tenemos un audio para poder escuchar lo que van a ser esas visitas narradas ¿verdad? vamos a escuchar un poquito de ese audio no es un proyecto de hombre un hombre es lo que queda de un niño durante toda la visita permítete parar y mirar observar escuchar sentir el paisaje rodea la iglesia cruza la puerta metálica y colócate en el balcón desde el que se ve todo el pueblo de Villa Belayo bueno este es un ejemplo de esas visitas narradas entiendo que con esos códigos QR efectivamente estás escuchando la voz de las dos actrices fantásticas como ves es que te dan ganas ahora mismo de irte al sitio y ponerte a hacer ese paseo es la primera que se escuchaba es Maya Salaberría que es de aquí de Logroño y la otra es Esther Sanz que es de Nájera que es casi del valle por así decirlo y puedes ir en cada uno de esos lugares o descargarte en la propia app o en los QRs y te van a ir contando una voz lo que tienes alrededor tanto en fauna como en lo que se ve y otra voz te va a ir leyendo textos te va a ir declamando textos de Ana María Matute relacionados con ese lugar bueno y también disfrutar de esos paisajes tan bonitos de ese entorno increíble te pones en el patio de la iglesia de Villa Belayo y se ve todo el pueblo se ve un poquito más allá ya se adivina Soria casi al otro lado y se ve bajando y es espectacular pero es que vas bajando por el camino y vas viendo hasta llegar donde comienza el pantano que ahora está altísimo está un 93 o 94% de capacidad y es que es un paisaje maravilloso luego sigues la ermita de Mansilla que era una basílica que ahora todo el mundo pensaba que era una pequeña ermita y ahora han descubierto que lo que se ve lo que queda es un 20% de lo que era una basílica tremenda que no saben muy bien que hacía ahí una basílica de esas características y llegas al nuevo Mansilla que es un pueblo nuevo pero que están rescatando elementos como todos los escudos de las casas señoriales que cuando paseas te vas dando cuenta de la importancia que tuvo ese lugar y ahora están a punto de terminar la Junta la Casa de Juntas que es un edificio emblemático donde se decidía todo lo que afectaba al valle para mí es un elemento fundamental para entender no voy a decir la Rioja porque me dijo un señor hablando con él un señor muy mayor cuando queríamos vino bajábamos a la Rioja y yo le digo hombre pero la Rioja es todo dice no, 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 no esto es la sierra la Rioja bueno pues una manera pues eso de conocer la Rioja de conocer la sierra de la Rioja de conocer también la obra y la inspiración de Ana María Matute en su obra y de la mano pues de Zarándula que siempre pues como decimos siempre hay alguna sorpresa maravillosa en todas sus rutas muchísimas gracias Carles que vaya muy bien gracias de verdad a vosotros porque yo creo que Ana María Matute dentro de sus propios trabajos aparte de escribir trabajó durante un tiempo para los medios de comunicación y es que sin vosotras de verdad el teatro y la cultura no sería nada bueno pues sobre todo para que llegue a todos ustedes y se apunten a todas esas rutas tan bonitas de las que van a poder disfrutar como ha dicho Carles además gratuitamente hay que decirlo bueno pues muchísimas gracias Carles y nada nosotros nos vamos a publicidad un minutito pero volvemos enseguida así que no se vayan bueno pues ya estamos de vuelta de publicidad y hoy estrenamos nueva sección la yenga y con quién vamos a jugar a la yenga pues con la bárbara la reina de la pantaloneta una invitada de honor para este primer día de la yenga buenas tardes morrete que nerviosa pero ahora la yenga si la yenga de jalisco caminando no no pero bueno ya tiene banda sonora mira a partir de ahora todos los invitados que cante la yenga de jalisco no sé si todos van a ser tan animados como tú bárbara pero bueno yo lo intentaré vale bueno ya sabes cómo se juega esto no pues hay que ir quitando piececitas pero me imagino que acá habrá otra cosa diferente no bueno pues hay que ir quitando piedras y al que se le caiga pues pierde no bueno muy bien perfecto y que gana o que pierde pues nada de ganas a una amiga bueno mira y no pierdes nada oye pues qué maravilla pues te vamos a jugar vamos a venga perfecto venga oye bárbara yo mientras tanto te voy a ir preguntando a darle muy bueno empiezas tú no empiezo por una invitada voy a empezar por una poco complicada pero sólo con una mano no sólo con una mano no se pueden tocar las otras piezas la que toques la tienes que quitar muy bien y cuando se caiga la llena pues ha perdido o he perdido alguna de las dos se ha terminado el juego hoy estoy pensando que ahora seguro que voy a coger una que vamos a terminar ya que vamos a terminar que vamos a terminar rapidísimo pero que no mira voy a coger venga parece que no que es un poco de madre bueno y me iba a preguntar oye bárbara cuando fue la primera vez que te presentaste a vendimeadora oficial de logroño que era tu sueño era mi sueño no lo llegué a conseguir pero bueno ahí estuve intentándolo y seguiré intentándolo que todavía esto ha terminado pero lo has dejado un poco lo he dejado lo he dejado porque ser vendimeadora lleva su trabajo es que parece una tontería pero es que tienes que estar en todos los actos tienes que hacer un examen tienes que estar en bueno por todas las peñas y claro yo la verdad que mi agenda para ser vendimeadora no me no me da mucho ya pero bueno fue una ilusión muy bonita al empezar haciendo este biopic que hicimos un poco un biopic falso de poder ser bárbara reina pantaloneta ser vendimeadora que además la gente se lo creyó que eso fue tremendo que de repente hicimos una cosa que parecía como como la gente se va a creer que vamos a grabar todo eso no y grabamos todo y fue una experiencia maravillosa a través de heroico que es la productora con la que lo hice y fue una experiencia maravillosa fue de las primeras cosas que hice con así para facebook y como como imagen de bárbara porque te hemos visto bárbara pues muy muy en el tema del artiste por eso yo creo que lo de vendimeadora le has dejado un poco de lado porque lo has hecho tantas cosas claro bueno te toca que me toca claro es que verdimeador lo que dicho es una responsabilidad muy grande representar a todos los logroñeses y logroñesas y hay que representarlo muy bien y me parece algo con mucho orgullo y que la gente que ha sido vendimeadora vendimeadora lo lleva siempre con orgullo y a mí me encantaría serlo de verdad pero claro es que imagínate no me da la agenda no aunque sí que mira voy a hacer una llamada que me encantaría si pudiese ser jurado para elegir a este año al vendimeador y la vendimeadora porque una parte artística y folclórica como soy yo pues qué mejor que estaría en el jurado claro ahí queda esa invitación eso bueno porque tú eres muy riojana soy mucho riojana mucho riojana muy logroñesa y si por ejemplo bárbara si tú fueras el alcalde de logroño cuál es la primera cosa que harías qué es lo que harías pues preguntar a la gente que quiere es que muy sencillo hay que hablar con la gente yo creo que lo más primordial el hablar con todo el mundo y escuchar a todo el mundo porque ahí es donde se aprende tú preguntas vas a un barrio vas a otro barrio a los trabajadores a la gente de la calle hay gente que te dirá de todo pero tú luego harías ahí como un yo que sé cómo pero preguntar a la gente que es por quién estás en el ayuntamiento no por los goñoneses y las goñones que es a quien tienes que favorecer hacer caso y luchar por ellos así que hay madre morre estoy cogido una ha cogido una complicada y bueno 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 ahí 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 eso bueno pues eso preguntar gente pero claro no todo el mundo va a estar de acuerdo es que los unos querrán una cosa y otros la contra bueno pero hay que escuchar y luego ya una vez decidir pero decidir de una manera de cuenta equitativa pero no va a contestar a todos hombres a contestar a todos no se puede contestar a todos pero si intentar y si alguien ha confiado en ti y en tu persona quiere decir que ha confiado en lo que tú piensas entonces querrá decir que lo que tú vayas a decidir está bien dicho y está bien elegido porque han confiado en ti bueno decimos que eres mucho riojana es muy riojana de hecho bueno tienes la canción verdad en la riojana y yo le canta logro yo que en la rioja nací y en la ribera del ebro yo la que te vamos a quitar el carnet de riojana morro te vamos a quitar el carnet de riojana pero bueno de amor de caparrones y amor amor de mira está no voy a hacer la de aquí la del medio hoy madre hoy bueno 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 ni para robar panderetas bueno y bárbara cuéntame esto no se salta un turno te diré que digo que con todo este artiste o que te hemos visto también en god talent me imagino que ese momento también ese momento fue maravilloso además que estábamos juntos saliendo estamos justo saliendo de la pandemia y fue salir de logroño a los madriles a la capital y encima y representando a logroño la oreja porque era de las primeras participantes que era riojana y claro era un una cosa unos respiraciones que pero bueno fue una experiencia maravillosa aunque sólo me dices un sí sólo me llevé un sí pero te he de decir que me llevé un sí aunque yo sé que había muchos otros sí porque luego pues ya sabes la tele es la tele bueno que te voy a contar yo a ti morrete que siempre hay cosas por ahí pero yo sé que 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 quede ahí en la mente y en ley y en el cerebelo de todo el mundo que estaba por detrás por toda la gente que trabaja porque claro detrás de gotol en hay una producción tremenda pues todo el mundo te digo que desde el punto de la mañana que nos citaron a las seis de la mañana imagínate desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde que termine imagínate la de horas y horas de grabación para luego salir nada y te digo que toda la gente de producción de detrás todo el mundo en su carpeta llevaba una pluma mía que lleve y fue con una agua de plumas y todo el mundo morrete o sea que tú mirate hasta ristropej y dijo morrete así que era mi propósito y lo conseguí oye como el resto así en las distancias cortas bárbara elegido mal otra vez pues mira morrete las distancias cortas no lo sé muy bien porque no tuvimos la oportunidad de estar con él sean lo que visteis es lo que pasó o sea no tuve oportunidad de poder no tenemos oportunidad de poder estar con ellos no sé si ahora es diferente porque claro era un momento de pandemia y entonces igual también era por eso no porque el público estaba con mascarillas pero o sea tú sales al escenario haces tu actuación bien mal como te salga el jurado te dice lo que quiere y te vas y no lo vuelves a ver o sea que la experiencia fue buena pero no tuve contacto ni bueno ni con él ni con ninguno de los otros jurados la verdad con quien más tuve fue con santi villán que estaba dentro con él sí que tuve un poco más de contacto y además está más es más presente con los concursantes y le llevé una falda de riojana y todo lo que pasa que luego el programa no salió pero llevo una falda y le dice que giras y le dije que le esperaba aquí en la calle laurel y la calle san juan pero eso no salió ya sabes que luego cortan todo por el pero bueno claro intenté hacer riojanismo porque soy riojano mucho riojano como has dicho y yo por donde voy voy con mi bandera de la rioja por todos los lados así es oye y que te iba a decir hay muchas muchas horas de grabaciones o verdad muchas muchas pero no solamente eso y de fiesta en fiesta y todas las cosas que se producen en la televisión al final bueno y cualquier cortometraje cualquier cosa que sea cinematográfica lleva muchísimas horas porque tuve ese resultado final pero claro para llegar a ese resultado igual has grabado una cosa de 20 minutos igual has grabado ocho horas pues hay mucha gente detrás mucha gente en otros compañeros técnicos que están detrás de las cámaras en realización claro y eso que esto es en directo y quieras que no pues entre comillas es más fácil porque una vez que lo haces pues sale no pero claro cuando tú haces una película cuando haces un cortometraje o un comercial o lo que sea que luego lo van a montar después producción producción el sonido la imagen y toda la gente que trabaja en aunque sea un corto pequeño hace poco mis primos de sapo producciones junto con diego han estado haciendo el corto del carillon y tuve la oportunidad de estar con ellos ahí grabándolo en el reloj de ibercaja y claro va a ser un cortometraje de 22 minutos pues llevaron estuvieron grabando como cinco días para 20 minutos entonces te haces la idea de las horas y horas que se mete para hacer cualquier tipo de cosa y además es que hay que hacerlo así o sea para que salga un producto bueno tienes que esforzarte y tienes que meter muchas horas eso es mucho trabajo bárbara bueno te toca te toca que te pregunto no sé qué sueño aparte hemos dicho que claro bárbara la reina la pantaloneta su esencia su sueño claro es ser vendimeadora pero qué ilusión tienes así que quieras compartir con todos los riojanos pues mira la ilusión más no la voy consiguiendo que era que todos los riojanos de las regiones me conocía sin y poco a poco gracias a este canal y gracias pues al estar en la calle al estar con el tú a tú como ha dicho de alcalde o la alcaldesa pues es eso no el poder llegar a todo el mundo que todo el mundo te conozca y es la ilusión era el poder ser estrella en tu tierra y creo que poco a poco lo voy consiguiendo porque muchas veces mira le pasó a mónica naranjo por ejemplo fíjate que gran estrella no pues hasta que no fue a méxico no triunfó luego vino dijo joven lo que tenemos no pues muchas veces pasa eso que hay artistas que en su propia tierra no triunfan se tienen que ir fuera para poder triunfar y volver a sus raíces pero yo mira yo estoy en mis raíces he nacido en logroño y voy a crecer logroño y estoy creciendo logroño y eso es un gusto hay que viajar también para poder pues llevarte tus cositas en tu maleta no pero pero sí que es verdad que estoy consiguiendo lo que quería no que la gente me conozca que la gente le guste lo que hago hombre habrá de todo porque como en botica no habrá gente que dirá porque hace esta mamarracha no pero no pasa nada porque yo sé que confío en lo que yo hago y la gente viene a decirme así que es muy contenta además te voy a decir ya empieza de fiesta en fiesta y además reportera de la 7 de la rioja de los pueblos de pueblo en pueblo esas fiestas verdad pues mira es que ya no queda nada el lunes empieza el lunes empiezo además me voy a la batalla del vino así que imagínate has estado tu morrito en alguna hoy que bien las he hecho que me ha salido así está alguna vez en la batalla del vino tú no he estado te lo puedes creer pues tienes que ir nosotros estuvimos el año pasado que yo el año pasado quedamos grabamos también el primer programa también fue la batalla del vino y fue la primera vez y fue maravilloso nunca había estado y este año volvemos a repetir así que todo el mundo que esté atento el lunes porque empieza de fiesta en fiesta y además voy a hacer un poco speech la gente que quiera que vayamos a su pueblo pues que se pongan en comunicación con nosotras verdad que nos manden un mail que se ponga en comunicación con la 7 de la rioja y además ya no sólo que veamos a tu pueblo sino que también quieres aparecer en la agenda de fiesta en fiesta pues mándanos tu programa de fiestas aquí verdad morro a este correo que enseguida lo van a poner de verdad aquí lo pondrán enseguida pues eso es porque la 7 de la rioja es la televisión de todos los riojanos y así estamos a vuestro servicio a su servicio verdad totalmente yo lo donde además la gente me ve por la calle bárbara tienes que ir a no sé qué pueblo bárbara te digo a ver qué es que yo me dice la gente como si yo eliges de las cosas no tenéis que vosotros venir aquí y decir oye queremos que venga bárbara a nuestro pueblo y la tele me dice pues bárbara te que es este pueblo pero yo directamente no cae imagínate la gente que viene detrás de mí preguntándome que por qué no voy a su pueblo se enfada ni todo morro y yo digo pero sí a mí me gustan ir a todos los pueblos pero es que la agenda tampoco me da claro es que yo he visto a mucha gente que se quiere hacer fotos contigo venga dale que se quiere hacer fotos contigo que bueno eres famosísima aquí en la rioja que es lo más estrambótico que te han dicho a ver estrambótico no pero hay una historia muy bonita que me pasó en san mateo pasado que estuvimos actuando en la plaza de del colegio del instituto se ha gastado la plaza del doctor tuya y suspendimos la actuación porque empezó a llover y me acuerdo que me di la vuelta y había una señora de 93 años esperándome con una bolsa en la cabeza diciendo que me quería ver que me quería dar un abrazo y que la vía vamos que todo el verano había estado seguiéndome y que quería dar un abrazo y claro eso para mí fue rocambolesco no pero cosas bonitas que me ha pasado de repente entrar en directo en algún en un espacio y que de repente no hubiese nada y tener que inventarme en el momento una sinfonía de logroño con unas copas y unas cosas o sea es que yo soy muy yo me lanzo a todos son muy aventurera y guerrera y yo a lo que me dicen venga vete aquí pues yo voy allí hay que conectar con no sé qué conecto ahora o sea que yo me atrevo y hago de todo bueno voy a el chiquito esta pesita a ver madre que está hecho la madre morrete está la venga de jalisco se ha caído pues nada se ha terminado el juego hoy muchísimas gracias muchas gracias a ti moreta ha sido un placer inaugurar esta sección de la llena y un placer jugar contigo otro día quedamos y bueno bárbara muchas gracias muchas gracias a ti moreta un placer y como siempre aquí me tienes para lo que quieras y la gente a partir del lunes de fiesta en fiesta no lo podéis perder i las estructuras temblaron y nuestro reino cayó i y y y y en y Se desvaneció Ante algo tan pequeño Insignificante y trágico Y aparece lo frágil de tu espacio Bien trágico Y hoy el mundo que inventaste al ocaso Sucumbió Pues ahí estaba frágil de mesura Ya saben que lamentablemente se disuelven Y esta noche a las 9 y media Pueden disfrutar del último concierto de mesura En el Espolón de Logroño Bueno, estoy con dos soletes Los dos soletes nuevos de La Rioja Dos de los ocho nuevos soletes de La Rioja Que no sé si saben Bueno, los soletes son esas recomendaciones de los chefs De la guía Michelin Donde van a... Donde desayunan Donde toman café Donde se toman vinos Cuáles son sus pastelerías Pues preferidas En diferentes puntos de España Y dos de los de La Rioja Pues tenemos aquí a Nico ¿Verdad? De la pastelería Ranflor Hola Nico, bienvenido Muchas gracias Buenas tardes Y tenemos a Oleg también De Roots Que también es un sitio Pues eso Para tomarte unos vinos estupendos Además de muchas procedencias ¿Verdad? Bueno, contándoos Cómo os ha sentado esta noticia tan buena De que Bueno Estos chefs tan famosos Os han recomendado ¿No? Pues la verdad que muy contentos Muy agradecidos Tanto a ellos Como a todos los clientes Que nos vienen desde hace 45 años Y con mucha más energía Para seguir trabajando Con los productos clásicos De toda la vida Y darle un poquito Una vuelta Y mejorar todo Mejorar el servicio Y mejorar la atención A todo el mundo Bueno Oleg Me imagino que tú también No sé si sorprendido Sorprendido Mucho Mucho sí Para bien Muy contento Llevamos poquito tiempo En el local nuevo Y este reconocimiento Pues nos da Nos da esas fuerzas Que hacen falta Los primeros años Claro que sí Bueno Roots está en Logroño También está en Aro Acabáis de abrir Un nuevo local ¿Verdad? Así es Cuéntanos un poco A qué os dedicáis Pues a ver En Logroño Somos una cafetería De especialidad Servimos café Elaboramos nuestro pan De masa madre Damos desayunos Estamos abiertos Todo el día Y obviamente Vinos también Que es un poco El origen nuestro ¿No? Como bar de vinos Y en Aro Desde que hemos abierto De momento Funcionamos Como un bar de vinos Bueno Y tú Nico Bueno Que nos puedes contar Ramflor Una Pastería Con gran trayectoria ¿Verdad? Que de hecho Bueno Tú eres como La segunda generación ¿No? Soy la segunda generación Este año cumplís 45 años 45 años abiertos Ahora yo estoy solo Mi madre ya se ha jubilado Y nada Nosotros lo que estamos intentando Es aparte de que me presento A concursos Y intento Pues eso Moverme por todo el mundo También intentando ayudar A otras elecciones Y tal Intentamos por ejemplo Ahora he empezado Con las mil hojas Lo que descubrí En un curso Es echarle agua de mar El agua de mar Tiene unos oligoelementos Que normalmente En la sal refinada No está Por eso se llama refinada Y entonces Lo que hace Se enriquece mucho más Lo que es el hojadre O el croissant Entonces Lo que estoy añadiendo Es a la pastelería clásica De toda la vida Todavía la estoy intentando Mejorar un poquito más Quitándole un poquito de azúcar Y con productos naturales De kilómetro cero Y de cercanía A poder ser siempre españoles Bueno aquí vemos una muestra Tanto de roots Como de runflor De lo que son capaces De hacer Sobre todo El tema de los pasteles Bueno tú ¿Qué nos has traído? Oleg cuéntanos Pues yo os he traído Una hogaza De nuestro pan De masa madre Que elaboramos a diario Una fermentación De 24 horas El café Que es el que servimos En la cafetería Tostado por nosotros Y La colaboración Que hacemos Con una bodega De la braza Que es oncha Con la que hacemos Nuestro vino Bueno Multitud de variedad De vinos También pueden probar Por supuesto En roots Oye no sé Si os disteis cuenta Cuando vinieron Todos estos chefs Famosos Y fuisteis conscientes De su visita O A ver La suerte que tuve Es que vinió Todo el equipo De Icaro Estuvimos haciendo Un trabajo juntos Y nada Luego se quedaron Abrimos especialmente Para ellos Para poder hacer Un trabajo Que teníamos pendiente Y estuvieron todos Desayunando Y estuvimos muy Muy a gusto La verdad Y alguno más Ha venido también Por la pastelería Suele venir también Gente Lo que pasa Que al final Intiendas Tratar a todo el mundo Igual Yo creo que ese es el secreto Al final No hay que hacer Distinciones Abrimos poco horario De 10 de la mañana Hasta las 2 y media Pero al final Lo que queremos Es que En ese pequeño Trato La gente puede tomar Buen café Buena bollería Buen postre O se puede llevar Unos bombones Bien picos Para su casa Y tú Oleg ¿Fuiste consciente De la visita? Para nada A mí me pilló Totalmente por sorpresa Y no Es que tenga Mucha relación Con los chefs De Icaro Es un gran honor Que nos hayan nominado Para esto Bueno pues Enhorabuena chicos Felicidades Por esa recomendación De la guía Red Sol Por esos grandes chefs ¿Verdad? Que en algún momento Han probado Vuestros productos Vuestros servicios Y nada Que vaya muy bien Esta vez ya Por el sol Habrá que ir ¿No? Hasta donde se llegue Hasta donde se llegue Claro que sí Pues muchísimas gracias Nico Oleg Por visitarnos En 7 Magazine Bueno nosotros Nos despedimos Nos despedimos Con mesura Porque antes No hemos podido ver El vídeo completo Y bueno Ya saben Que se separan Esta noche A las 9 y media Su último concierto Tienen la última oportunidad De verlos juntos Bueno nosotros Volvemos el lunes Les esperamos A las 4 de la tarde Venga que pasen Buen fin de semana Las estructuras temblaron Y nuestro reino cayó Cerencias de lo humilde Y estamos aquí Y estamos aquí Cereno mi presente Se desvaneció Ante algo tan pequeño Insignificante Y trágico Y aparece lo frágil De tu espacio Y hoy el mundo Que inventaste Al ocaso Sucumbió Fue un buen y no